¡Suscríbete al canal! 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 pues era un poco una mentirijilla que no había evento, que era todo una auténtica troleada por así decirlo pues ya dije, mira voy a cambiar los planes ya que tengo los vídeos grabados para el evento y tal pues me voy a Madrid y así me lo paso bien en el evento de la Japan Weekend veo cosas frikis, veo cosas de anime me saco fotos con un montón de chicas y de chicos con cosplay con disférase por así decirlo de personajes de anime que me gusten, por ejemplo aquí dentro hay algo, no, parece que no vale, voy a quitar esto por aquí, a ver, con cuidado, con cuidado con cuidado, con cuidado y así pues me divierto, desconecto un poquito porque grabar 7 vídeos de una vez, o sea grabar 7 vídeos y no solo para mi canal sino para otros canales, a veces se puede hacer muy muy tedioso y igual que todo el mundo tiene vacaciones, ya sea en el trabajo en clase, yo que sé en cualquier otra cosa, pues tenéis vacaciones pues yo me quería tomar un fin de semana de vacaciones y es por eso que os dejaré, vale vídeos preparados, vale, mañana tendréis un vídeo de Skyward y el domingo tendréis un UHC Run con Manu, vale, primer UHC Run que voy a subir y que espero que tenga bastante apoyo porque es el primer vídeo que subo, o sea, me gustaría saber si a vosotros también os gusta que suba un poco de UHC Run, vale entonces, para el siguiente episodio continuaremos con lo que sería el suelo de la parcela, también con el techo, ¿por qué? porque es que ya me voy de viaje, o sea, ya no me va a dar tiempo a preparar el siguiente episodio hasta que vuelva, o sea, estaré a lo mejor un ratito quitando toda esta capa de aquí arriba para empezar con el diseño y tal y cual, pero bueno mi idea es mezclar esto, tres ladrillos de piedra, glowstone, slabs de piedra ya sabéis eso que son más blanquecinos piedra normal, cobblestone más o menos una idea como en la anterior prisión, vale, aquí han dejado cosas pero las han citaneado todas así que bueno, para los dinitos, como siempre quiero mandarle un saludo a todos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio, por dejar un super like y nos vemos en el siguiente vídeo que será el lunes que viene cuando vuelvas de viaje de Madrid desearme mucha suerte y espero que me lo pase muy bien y también espero que lo paséis muy bien con los vídeos que os he dado preparados para este fin de semana hasta tarde, benditos, adiós